En capítulos anteriores Teníamos una misión, ver que es lo que le pasaba a esta pequeña Radeon Y es que al parecer, tenía un ruido eléctrico que provenía de su interior Pero no solamente este ruido molesto, sino que además, mientras jugabas, había una especie de artefacto Era como que en milésimas de segundo parpadeaba la pantalla Algo muy raro, os lo voy a poner en pantalla a ver si sois capaces de verlo Lo has visto, ¿verdad? La cámara ha conseguido captarlo, voy a pasarlo en cámara lenta para que lo veáis mejor Era un problema de que cada 10 segundos os pegaba un parpadeo Era como una especie de artefacto Lo que estaba claro es que a la gráfica le pasaba algo La sorpresa vendría a la hora de abrir la tarjeta Y es que nos encontríamos algo inesperado Y es que al principio pensaba que simplemente sería una bobina de mala calidad Que tenía un poco de juego Y con un poco de vibración, pues hacía ese sonido Pero no, y es que además de estar oxidada Había un condensador estropeado Bueno, literalmente se había quemado En este punto yo me hacía la siguiente pregunta ¿Por qué se había quemado este condensador? ¿Fue por un uso excesivo y se sobrecalentó? ¿Y se achicharró? ¿O existe algún problema que desconocemos que hace que este se queme? Lo que vamos a hacer es buscar el mismo condensador Vamos a instalárselo y vamos a ver qué es lo que pasa Hey, 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 espera un momento, Show Pero, pero, ¿cómo sabes qué condensador es? Es decir, está quemado, no puedes medirlo de ningún modo ¿Y cómo vas a saber cuál es el correcto? Pues voy a usar una herramienta fundamental Que cualquier persona, experta o inexperta, debería tener en su casa Este pequeño aparatito nos brindará información De un gran número de componentes de la tarjeta gráfica Para así poder comprar repuestos de forma sencilla Ahora después probaremos cómo funciona Y vais a ver que es muy sencillo Pero antes quiero enseñaros algo que os puede interesar un montón Si compráis online Y es que Letyshop O un servicio de cashback que es muy, muy interesante Para mí sobre todo, que uso mucho código de descuento y demás Nos permite recuperar parte de la compra que hemos hecho En un montón de webs Ya sea Aliexpress, PC Componentes, Banggood, Ebay Entre miles y es que tienen casi 2.000 tiendas que colaboran con ellos ¿Sabéis qué es lo gracioso? Yo no conocía esto del cashback Que se ve que lo usa un montón de gente Seguramente muchas personas que están viendo este vídeo lo usan Y resulta que compré una lavadora online hace poco Y me podrían haber hecho un cashback bastante interesante Me podría haber ido a cenar con mi novia con ese cashback Y lo mejor de todo es que solo necesitas estar registrado Y tener una extensión instalada Y compras como de normal De hecho lo he instalado en el portátil de mi novia Porque sé que ella compra cosas Y yo lo voy a instalar también en mi ordenador principal Así que chicos, os dejo abajo un link Para registraros y un link de la extensión No seáis tontos, no perdáis dinero Ya que a la larga, os alegraréis Lo bueno de este pequeño aparatito es que es súper súper barato Hay otros que hacen lo mismo y que valen cientos de dólares Y a este cacharrito pequeño le pones una pila Le vamos a soldar un par de puntas de prueba Para que sea más cómodo trabajar con este aparatito Y vais a ver que es una monería Ok chicos, ya tenemos nuestra maquinita De unos cuantos dólares, listo Le hemos colocado unas puntas de testeo Y ahora vamos a ver cómo utilizarla Lo primero que se nos viene a la cabeza es medir directamente encima de la placa Pero os voy a comentar un problema de esto Y es que bueno, vamos a ver el capacitador de al lado Le damos al botón de testeo y automáticamente empieza a verificar de qué se trata Y nos muestra que es un capacitador Con una capacidad de 868 microfaradios Este valor es un poco loco Y es debido a que estamos midiendo directamente sobre la placa Lo que puede conllevar a que midamos componentes aledaños Así que no es un valor que hay que tener muy en cuenta Lo ideal sería poder medirlo fuera de la placa Debido a que no cuento con el esquemático de esta tarjeta gráfica Voy a tener en cuenta que las fases de alimentación son gemelas Así que hallando el valor de uno de los componentes de las otras fases de alimentación Podré hallar el valor del componente quemado y sustituirlo Antes de desoldar un componente de una tarjeta gráfica Hay que tener en cuenta que hay que tener un cautín que caliente bien Ya que las tarjetas gráficas están diseñadas para que los componentes no se desuelden a la primera de cambios Así que vamos a usar la estación de soldadura que es bastante buena Lo que yo suelo hacer para desoldar más rápido los componentes de una gráfica con el cautín Es añadir exceso de estaño en las puntas que quiero desoldar E intentar tocar ambas simultáneamente Para así desoldarlo más rápido Una vez que lo tenemos desoldado Un gemelo del que se ha quemado Vamos a proceder a medirlo con nuestra nueva herramienta Y vamos a ver Qué capacidad de faradios tiene Para poder sustituirlo por uno igual Ok, el apartillo ya está haciendo su magia Y nos dice que es un capacitador Correcto Y nos sale que es de 10 microfaradios Bueno, nos sale un poquito más Pero la cifra no es exacta La precisión no es perfecta ¿Vale? Ok, sí 10 microfaradios Así que ya sabemos cuál es su valor Y ya sabemos cuál es nuestro objetivo Vamos a mirar qué valen en internet Ok, capacitador SMD Cerámico de 10 microfaradios Ok, unos 60 céntimos Lo que yo dije Perfecto, este es el que necesitamos Y tiene un precio muy interesante ¡Ey, espera! ¿Gastos de envío 20 euros? ¿Qué cojones? En esos momentos en el que te alegras de guardar Componentes que no vas a usar Y es que bueno Está todo lleno de transistores Condensadores Bobinas Etcétera Así que simplemente tendremos que buscar Uno del mismo valor De soldarlo Y soldarlo Y cruzar los dedos Porque no existe otro problema adyacente Después de un poco de reciclaje No tenemos un condensador de 10 microfaradios Tenemos 3 Así que vamos a soldarlo todo Y vamos a ver qué pasa Bueno chicos, hemos terminado Sí, lo sé La soldadura no es la mejor del mundo Pero hace buen contacto en su pad Y creo que todo irá bien Deseadme suerte Vale chicos La hemos montado Le hemos puesto su pasta térmica nueva Le hemos cambiado sus pads térmicos Ha llegado el momento de enchufarla Y ver qué pasa Vamos allá Vale chicos No hay No hay humo No hay fuego Eso es bueno Ahora lo que importa es que dé señal Que en teoría Lo hemos hecho todo al milímetro A ver, no me jodas Algo pasa chicos ¿Qué cojones? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? No me jodas ¿En serio? ¿Soy tan subnormal? He dejado desenchufado El conector De 8 pines Ok A ver ahora Vale Ahora sí, ¿no? ¿Vamos? Vámonos Y parece que no se escucha nada Ni siquiera Jugando ¿Qué cojones? Vale chicos Primero vamos a probar el sonido Voy a apagar Sostener el ventilador Para que escuchemos Solo se escucha El ventilador del procesador Chicos Hemos conseguido solucionar El problema era El dichoso condensador Os juro Que yo pensaba Que era la bobina Pensaba de soldarla Y pegarla con cianocrilato Super glue Para limitar las vibraciones Que es lo que produce sonido Pero al final Con este pequeño aparatito Hemos conseguido Estabilizar la corriente Y que esta bobina Deje de sonar Os dejaré el link De esta pedazo de herramienta En la descripción Como no agradecer A Letyshop Por patrocinar el vídeo Un saludito a todos Y ya sabéis Donde nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!